Ella es de Moldavia, es presidenta también de la Asociación Transpersonal de Moldavia y es el líder de transpersonal en su país y ahorita va a hablar sobre el tema. El tema que va a hablar ella es el despertaje. Cuando uno no tiene miedo de morir, está en proceso de infilación. Right now, who's going to speak is Mugmila Escortesco. She's from Moldavia. She's president of the Transpersonal Association in Moldavia and the leader of her own country of transpersonal. She will be talking about the awakening of when you're not afraid to die, you're in the process of healing. I would like to express my gratefulness to Magda and Johnny for this wonderful thing. I would like to express my gratefulness to Magda and Johnny. Okay, ya funciona la vez. Lo relajamos un poco, ¿eh? ¿Vale? Y ahora veréis... You guys are okay. Si lo relajaremos, vas y va. Si, pero va a funcionar. Va a funcionar. Mentalmente ya, damos el reloj. Aparte, que haremos una cosa. El tuyo funciona without me. No, no. No, no. Andi. Me gustaría expresar mi gratitud a Magda y a Jaume por esta oportunidad, por este simposio y por la posibilidad de hablar de la sanación interior y el camino espiritual. Me gustaría compartir con vosotros algo que está relacionado con este tema en particular en mi vida personal. Fui afortunada de encontrarme con un fenómeno inexplicable de sanación espontánea. Y gracias a esta experiencia, mis creencias y mi visión del mundo cambió completamente. Debido a eso, abrí la puerta a la sanación interior y a la psicología transpersonal. Y creo que es lo más increíble que ha pasado en mi vida. Cuando di a luz a mi hijo, me puse enferma y tenía una enfermedad que era considerada incurable por la medicina. Los doctores me habían tratado por mucho tiempo, sin éxito y estaba desesperada. Tenía dolor muy fuerte en mis huesos y por todo mi cuerpo. Y entonces decidí parar el tratamiento y me dije a mí misma, si no me mejoro, entonces prefiero morirme. Esta decisión de enfrentarme a la muerte fue muy importante en mi camino espiritual. El tratamiento espiritual, en mi opinión, es estar libre de miedos. El tratamiento espiritual, en mi opinión, es estar libre de miedos. Todavía no sé cómo describir esta experiencia y cómo encontrar las palabras correctas para esta experiencia tan increíble. Es mejor evitar los detalles de lo que pasó. Lo que puedo decir es que me enfrenté a un increíble poder. Era como electricidad que fluía a través de mi cuerpo. Y en mis oídos oía la sangre como se movía a una velocidad muy grande. Y entonces todo el terrible dolor en mi cuerpo desapareció. Después de mucho tiempo de sufrimiento y tomando medicamentos para el dolor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue un milagro, un misterio? Fue difícil para mí creer en eso. Fue difícil para mí creer en eso. La sanación milagrosa me hizo estar más interesada en la vida. No de la vida que conocía antes. Y no de la vida que me había contado en mi familia y en la escuela. El interés fue en la vida en la que hay milagros. Me di cuenta de en qué mundo tan limitado había estado viviendo antes. Entonces mi foco cambió de sufrimiento y del sentimiento de víctima. hacia un deseo fuerte de autoconocimiento. Y me di cuenta que detrás de una enfermedad física se esconde un espíritu enfermo. Es importante tomar posesión de tu poder para sentirte fuerte. para ser más fuerte que una enfermedad y que de cualquier circunstancia de tu vida. y la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos cómo nos vemos a nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida. El desarrollo de la intuición, de la sanación interior y de la autorealización. Para hacer este camino necesitamos poder interior. Fé en ti mismo. Autoestima. Valor interior. ¿Qué significa sanación interior? Esto significa estar completamente contento con uno mismo. ¿Self-content? 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 ¿Estás confinando? ¿Self-content? ¿Self-content? ¿Auto suficiente? ¿Auto suficientes? cuando vamos más allá del dolor y del sufrimiento encontramos un nivel transpersonal el nivel básico-universal de nuestra conciencia Gracias Gracias